No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Todita la noche cariñito me la paso en vela mi amor Solo estoy pensando y por ti sufriendo Fuerte pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios No hagas festillado a mi corazón Que vacío hay en mi alma Que amargura en mi existir Siento que me hace falta Yo no sé vivir sin ti Todita la noche cariñito me la paso en vela mi amor Solo estoy pensando y por ti sufriendo Fuerte pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios No hagas festillado a mi corazón ¡Mata! Fuerte el ritmo ¡Fuerte! ¡Ja! 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 Ya no tardaba, ya no tardaba, me espero y se llama Bárbara Ya no tardaba, ya no tardaba, me espero y se llama Bárbara Por ella yo doy la vida, como te quiero mi linda Bárbara Bárbara, Bárbara, como te quiero mi linda Bárbara Bárbara, Bárbara, como te quiero mi linda Bárbara ¡Oye que sabor! ¡Arriba las panas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oba! ¡Y todos los domingos! La conoce un domingo, domingo a domingo y nos enamoramos Domingo a domingo, la conoce un domingo Domingo a domingo y nos enamoramos Domingo a domingo y todas las mañanas Moreto nos de gana y duele la semana y volvernos a ver Y luego cuando llega el día domingo La paso muy contento, juntito con mi amor A mis en la mañana, cinema por la tarde Después vamos al parque y luego a bailar Paseo en la mañana, cinema por la tarde Después vamos al parque y luego a bailar Por eso es que me gusta el día domingo Porque todo el domingo lo paso con mi amor Domingo, domingo lo paso con mi amor Ay, que rico el domingo lo paso con mi amor Pero que lindo el domingo lo paso con mi amor Ay, que rico el domingo lo paso con mi amor ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias.